Es la honesta situación Cuando alcanza con chico La mamá de la santa pasada Que esa agua que desmaye la dificulizará Que la mamá de la espalda corta Que requieran pampalón Que con esa espalda pensarán que es de lo peor Y de muy grande su boca Cúmece la fiesla de Alba De nuevo al portador Se lo tiene que cambiar El color de los zapatos Que va a dar con un poco La brisa más clara La indivinaría mejor Que la mamá de la espalda Que con esa espalda Que con esa espalda El bambón de rojo de la espalda Se la empieza a pintar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!